Si tu amigo o amiga te ha enviado este vídeo es porque está deseando que le hagas esta cookie rellena de nocilla y además no tienes excusas porque se tarda un minuto, así que venga si le quieres, házsela. Lo único que necesitas es echar dos cucharadas grandes de mantequilla y meterlas al microondas durante 30 segundos. Dos cucharadas de azúcar normal y una cucharada de azúcar moreno. Después le echas un huevo y lo remueves todo muy 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 bien. Ahora vas a echar tres cucharadas grandes de harina, una pizca de sal y dos cucharaditas de levadura. Tres cucharadas de esencia de vainilla y más o menos la textura que te tiene que quedar va a ser así. Ahora vas a separar un poco de la masa en un vaso aparte y vas a poner en el centro del bol donde lo vayas a meter al micro un pegote de nocilla. Después vas a cubrirlo con el resto de la masa que habías apartado y lo vas a aplanar muy bien. Para decorar vas a hacerle un zig zag con la nocilla y con un palillo vas a parecer un chef pero realmente es una chorrada de truco. Y lo vas a meter al microondas durante dos minutos. Con lo fácil que es si te han enviado esto no tienes escapatoria esta vez.